¡Feliz Viernes, familia, amigos! Gente bonita de YouTube, de Facebook, nuevamente, ¡Bienvenidos a Rocío Godoy Cocina! Vamos a continuar ahora con una linda, deliciosa, sabrosa gelatina de zanahoria con piña, pedacitos de nuez. Les voy a decir los ingredientes y si es su gusto pueden agregar unas pasitas. Los ingredientes son los siguientes, miren tengo aproximadamente unas 6 o 7 zanahorias que voy a proceder a rallarlas, que quede bien ralladita. Necesitamos un poquito de nuez picada, una lata de piña, está en rueditas, miren fácil para hacer unos trocitos más pequeños para que quede troceadita. Vamos a necesitar dos gelatinas de naranja, dos latas de leche evaporada y por lo consiguiente también vamos para estas dos cajas de gelatina que son grandes, vamos a necesitar solamente dos tazas de agua muy caliente. Si es su gusto, o sea, perfectamente que quede bien, bien disuelta nuestra gelatina en el agua, queda bien deliciosa, como les digo, también si agregamos unas pasitas queda muy rica. Vamos a continuar mezclando todos nuestros ricos ingredientes y luego les muestro ya cuando ya esté todo preparadito para ponerlo en un refactario o en copitas individuales, a su gusto. Continuamos. Fácil y rápido mis amigos y amigas, familia, miren, ya está lista aquí, como les comenté, ya troceamos la piña, ya rallamos nuestra zanahoria, pusimos nuez y un poquito de pasas, ok. Con la cantidad que les dije van a salir estos dos refactarios muy bien completitos y para completar todos. Me gustó y se los comparto con mucho cariño, así yo la he preparado y queda perfectamente bien bonita, miren que ricura. Fácil y rápido postre que nos encanta a todos, ok. Así nos queda lista nuestra primera porción y esta es nuestra segunda porción, ok. La van a disfrutar bien rico. ¿Qué tal se mira nuestro rico postre? Ya después de haberse puesto a refrigerar por la noche, todo el día, como quien dice, o mediodía, o X, ya queda de un cuerpo bonito, de una textura bien deliciosa. Ya les mostraré a la hora de servir nuestra mesa, ya cuando vayan a disfrutar el postre para que vean lo rico y deliciosa que se ve, suavecita, pero a la vez con firmeza bonita. A disfrutar, a estar felices, a saborearse algo bien rico después de cada cena, ok. Rocío Godoy Cocina les agradece su linda atención, bromea, se traba de la traba, como luego dicen, pero se les quiere, se les aprecia, muchísimas gracias. Este es mi primer año con ustedes y le pido adiós. Dios que me dé energía, ánimo, mientras cuente con su apoyo, con su bonito y hermoso tiempo que me dediquen aquí a estar y con ustedes. Toquen la campanita, regálenme su like, un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Se les quiere, Rocío Godoy Cocina con ustedes. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!